Chino Y siempre te me desvía Y siempre Y siempre te me desvía Si yo te sufrí me emborracho Es por ti mi amor En cada paso que brindo Se va mi corazón Si yo te sufrí me emborracho Es por ti mi amor En cada copa que brindo Mi vida se acaba Y ahora ¡Sanadio Dino! ¡Wuertina! ¡Wuertina! ¡Pacá! 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 ¿Dónde está la gente de Cata que se mancha al fondo? Goyo y sus vecinos ¡Allá! Goyo por favor no vayas a No vayas a pasar con la seguridad ¡Síganos! ¡Vaya! ¡Así! 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 ¡Dónde está la mancha! ¡Chimpú! ¡Altajes! ¡Los brazos arriba! ¡Ay! 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 ¡Los brazos arriba! ¡Ay! 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 ¡Chimpú! ¡Chimpú! ¡Altajes! ¡Altajes! ¡Que chuta! ¡Que beba! ¡Que brinde! ¡Altajes! ¡Con cariño! ¡Que sople! ¡Huber Médicos! ¡Huber Médicos! ¡Huber Médicos! ¡Oye! ¡Huber Médicos! 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 Adelante a Larsa A partir de las 2 de la noche Sigue cantando su padre está Javier Rodríguez Y ahora Dos mujeres Un solo destino Dos mujeres Una lisa que me quiere La otra también dice lo mismo Se parece a su prima Igualito a su vecina Se parece más a su hermana Para el mujer De Henry Médico Allá El único aventurero Tiene un tremendo corazón Tiene mucho amor Llegan a León De gente de Palmas Calidado, cariño, un abrazo ¡Feliz cumpleaños! ¡Húber Médico Conejo! Cariño ¡Húber Médico Conejo! ¡Húber Médico Conejo! Y parte de todos sus familiares Señores pasan, señora Dina Y dos mujeres Un camino ¡Vamos Choche! Y dos mujeres Compartiendo mi caricia Mi amor ¡Sin llorar! Son las venas Que me matan Desde el fondo De mi alma ¡Vamos Choche! Y dime Dios ¿Qué voy a hacer Dos mujeres en mi vida? Y dos mujeres Su camino La guaracita La guaruquenia Y dime Dios ¿Por cuál decido? La andajita La palmasina Ya las dos Las quiero tanto Como el mundo Necesito ¡Qué difícil Mi destino! Dos mujeres Y un camino Y ahora Trátala con cariño Sin llorar La andalaresa ¿Dónde está la cerveza? La andalaresa ¡Feliz cumpleaños! ¡Húber Médico Conejo! ¡Felicidades! Sin pul posição Con él Con esa la mancha Vas a querer Ya coges ¡Eh! Dos mujeres Su camino ¡Eh! Y dime Dios Por cuál decido Sin llorar Sinc Cleveland Sin llorar Hombre Si a la narra Quiero Tanto Como el mundo Necesito Qué difícil mi destino, dos mujeres y un camino Amar a uno, fatalidad, amar a dos, sin casualidad Amar a tres, comodidad y amar a cuatro, felicidad Amar a uno, fatalidad, amar a dos, sin casualidad Amar a tres, comodidad y amar a cuatro, felicidad Y una vueltecita ¿Y cómo lo haces? ¡Así! ¡Fuertina, vuertina, mami! ¡Lúzame, lúzame, y un solido! ¡Como si tú mismo fueras, compadre! ¡Ahora, ahora, ahora sí! ¡Sin punta, cojes! ¡Eso! ¡Otra vueltecita! ¡Pam! ¡Pam! ¡Cuchacha! ¡Sabañadito! ¡De costadito! ¡Mira cómo baila! ¡Mira cómo goza! ¿Sabe lo que tiene? ¿Qué es lo que tiene, compadre? ¡Tiene lo que Chino no tiene! ¡La donciera sin chirri! ¡Por querer bailar conmigo! ¡Por querer gozar conmigo! ¡Vamos! ¡A tu marido dejaste! ¡A tu marido dejaste! ¡Sí! ¡Por querer bailar conmigo! ¡Por querer gozar conmigo! ¡Sí! ¡A tu marido dejaste! ¡A tu marido dejaste! ¡A tu marido dejaste! ¡Qué es la marido dejaste! ¡A tu marido dejaste! ¡Tiene doble dejaste! ¡A tu marido dejaste! La dinastía Mendoza Así, 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 así ¡Feliz cumpleaños! ¡Uber médico conejo! ¡Vamos a la balanza! ¡Chupa rápido! ¡Eforránchate! ¡Guerri médica, que ahora vas a bailar! ¡Chipú! ¡Chipú, patrajes! ¡Wow! ¡Y ahora sí, señores! ¡Se armó la jarada, se armó la pieza! ¡Los asimilados sigan llegando el público! ¡Por supuesto, se viene sumando! ¡A un tremendo celebración el día de hoy! ¡A lo básico del señor! ¡Un... ¡Un...